Hola YouTube, bienvenidos al mundo de Camila. Hoy les tengo un video que ustedes han pedido mucho y es preguntas y respuestas. Dejé una fotito en Instagram donde les dije que me dejaran todas sus preguntas. Ah, y si no me está siguiendo en Instagram, ahora es un buen momento para que lo hagan. Así que voy a estar respondiendo esas preguntas, bueno, algunas. Primera pregunta. Hola Camila, aquí mi pregunta. ¿Quién es tu cantante favorito o banda? Bueno, cantante favorito, una sola persona no creo que tenga. Pero una banda, definitivamente los Backstreet Boys. ¿Cómo se conocieron tú y Puchi? Puchi y yo nos conocimos en República Dominicana porque los dos somos dentistas. Yo había oído hablar de él, me habían dicho, ay, entró un chico nuevo, un nuevo cubano americano, que es como nos llamaban. Yo me quedé pensando en eso. Entonces fuimos a una fiesta de Halloween y yo estaba vestida de un ángel de Victoria's Secret. Y él estaba ahí y ya yo sabía, desde que yo entré yo dije, ese es el muchacho nuevo. Y yo así, tan linda que yo estaba, fui para donde él estaba y le dije, ay, hola, yo soy Camila, tatá. Y él me miró así como, ¿y estás loca? Ah, hola. Y se fue como con tres chiquitas por ahí. Y yo dije, ¿qué? Y me fui con otro yo. Si quieren saber más de la historia y que entre más en detalle, me lo dejan en los comentarios y hacemos un tag de novio o tag del esposo ya. ¿Cuánto es lo máximo de dinero que has gastado en un día? Eso ya lo respondí en el video del tag de closet y te voy a dejar el link de ese video por ahí abajo para que lo vean. ¿Cuál es tu profesión y si la ejerces, qué haces en tu tiempo libre? Soy dentista, hasta ahora no lo ejerzo, pero tengo unos planes a muy corto tiempo que me voy ya a Boston a hacer mi residencia. Ahora mismo no tengo mucho tiempo libre, lo único que hago los domingos es grabar y el sábado trabajo también. Así que comparto mucho con mi familia, sobre todo con mi abuela y con mis perritos. Diría que ir a la playa sería lo que hiciera si tuviera ese tiempo libre. ¿Qué cosa ni con todo el dinero que tienes has podido comprar? Bueno, el amor no se puede comprar. Así yo tuviera todo el dinero del mundo, nunca hubiera podido comprar el amor de Puchi. Cuando era más joven, más joven, más joven, hubo un muchacho que a mí me interesaba, pero yo no le interesaba a él. Y mira que sufrí, pero bueno, eso no lo pude comprar. ¿A qué famosos has conocido? Bueno, he conocido a Luis Enrique, he conocido a Julio Iglesias, a Enrique Iglesias. He conocido a los Backtrip Boys y tengo fotos con todos ellos, así que no cueste de más nadie. ¿Cuál fue la primera discusión tuya y de Puchi y por qué? Ay, yo no sé si yo quiero responder eso. Mi primera discusión con Puchi fue por mujeres, porque obviamente cuando yo llegué a su vida, era una persona de la vida contenta. Entonces yo vine y lo amarré y entonces en ese tiempo de transición, pues ahí tuvimos nuestros encuentros, pero ahora él es un angelito. Lo voté una pila de veces y él no se dejaba votar y yo decía, hijo, yo te voté, ya no soy tu novia. Y él decía que no, que él no aceptaba eso, entonces como ocho veces yo lo voté. ¿Cuántos países conoces y cuál o cuáles te gustaron más? Saludos desde Perú. Perú. Creo que conozco como 50 países y mi país favorito es Inglaterra. Y es Inglaterra porque de ahí es mi escritora favorita, que no sé si me lo dejaron escrito, Philippa Gregory. Entonces ese país me gusta muchísimo y la historia me encanta. ¿Por qué empezaste a hacer videos de YouTube y qué es lo que distingue a tu canal de los otros? Primero empecé con mi Instagram. Y como vi que a las personas les gustaban las foticos que yo ponía y los Insta Stories que yo dejaba, dije, bueno, pues le voy a dar una oportunidad a YouTube. Yo diría que lo que más me distingue es que yo soy yo misma. Bueno, a veces soy un poquito gastona, creo que eso es lo que me distingue. ¿Quiénes son tu inspiración en la moda? Yo le he dicho en otros videos que yo sigo a una muchacha que se llama como yo, Camila Coelho. Ella también es YouTuber y a mí me encanta cómo ella se viste. Mi inspiración en la moda definitivamente tiene que ser la casa de moda Gucci. Ustedes me han visto usando ya ropitas de ellos. A mí me encanta, me encanta, me encantan su diseño. Tenis, los pantalones, los vestidos, con mucho brillo y mientras más trabajante mejor. ¿Cuál es tu prenda favorita de todo tu closet? Mi prenda favorita es mi pijama. Una pijama vieja, vieja que yo tengo y eso es como que lo más sagrado que hay en ese closet. Si quieres ver el pijama, yo te lo muestro en el tag de closet y te voy a dejar el enlace en la cajita de información. ¿Cuántos hijos quieres tener? Saludos desde Panamá. Quiero tener tres hijos. Ah, y todas hembras. ¿Cuál es la cosa más cara en la que has gastado? Saludos desde Chiapas. Es un reloj y yo lo dejé en el tag de closet, así que ahí lo van a poder ver. Algo vergonzoso que te haya pasado en la vida. Cuando yo era muy, muy chiquitica, mi mamá y mi papá me llevaron a la playa con una pareja. Pero la semana anterior, el hombre de esa pareja había estado en un cumpleaños y había traído a una muchacha. Y esa muchacha jugó muchísimo conmigo el cumpleaños, me pintó caritas y no sé qué. La semana después que nos vamos para la playa, veo al señor pero con otra mujer y yo le dije, oye, ¿dónde dejaste a Lizzy? Ahí mismo se acabó el día de la playa. Si supieras que mañana se acabaría el mundo, ¿qué harías tú? Definitivamente estar con mi familia, juntos, haciendo una fiesta, en la piscina, con los perros, con mi familia y con quien quiero estar. ¿Cuál fue el mayor problema que has superado con Pushi? Yo creo que el mayor problema que hemos superado Pushi y yo ha sido la transición mía en su familia por mi suegra, que ella es una señora muy amable y muy dulce pero con un carácter fuerte y ya eso es algo que hemos superado, ¿no? Creo que el problema mayor así que hemos superado Pushi y yo ha sido cuando fuimos a elegir el color del último carro que fue el Mercedes y oye, quería el rojo y quería el rojo. Bueno, tuvimos una votación por Instagram y todo, eso casi cuesta el divorcio aquí porque era el rojo, el rojo, el rojo y yo quería el azul, el diamante, yo ni sé qué color es ese pero yo sé que el rojo yo no lo quería y yo gané. ¿Tienen pensado en comprar un Lamborghini o un Ferrari? Definitivamente el próximo carro que viene es un Lamborghini que no hemos tenido ningún Lamborghini, entonces obviamente tiene que llegar al garaje de nosotros, hemos tenido ya como 5 Ferrari y ya, ya estamos cansados de los Ferrari, no queremos Ferrari. ¿Louis Vuitton o Gucci? Definitivamente ama a Louis Girl. Gucci a mí me gusta mucho pero para la ropa, pero Louis Vuitton yo lo llevo en mi corazón desde muy, muy, muy chiquitica. ¿Por qué elegiste odontología? ¿Cuál es tu mejor experiencia en la carrera y hace cuánto dejaste de ejercer? Saludos desde Honduras. Elegí odontología porque yo siempre he sido buena en las manos y me gusta mucho tejer, bordar, con las cosas chiquiticas me va bien y dije, wow, la odontología es trabajar en un lugar chiquitico y es como una arquitectura, algo así y me llamó muchísimo la atención. Mi mejor experiencia en la carrera definitivamente fue conseguirme unas amigas muy, muy buenas y somos un grupo muy, muy unido. ¿Y hace cuánto dejaste de ejercer? Yo no he dejado de ejercer, es que aún no he ejercido porque estoy esperando a entrar en una residencia, pero ya pronto, pronto voy a estar en eso. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál sería y para qué lo usaría? Sería el poder de curar a las personas. A mí me encantaría poder poner mis manos y salvar vidas, niños, mujeres, hombres, todo tipo de personas. Definitivamente ese sería mi poder. Si tuvieses que usar solo un par de zapatos de por vida, ¿cuál serían? Unos tenis para recorrer el mundo, todo lo que tenga que ver con conocer y aventurar unos tenis. Hay que sean Gucci. ¿A qué se dedican tus papás? Esta pregunta yo la voy a responder cuando yo llegue al millón de suscriptores, así que a suscribirse. Algo que odies de tu Pushi, que se come las uñas. Eso me altera la vida. Aquí le presento a mi nana, Katy. Hola, ¿cómo están? Amigos de YouTube. En el mundo de Camila, desde Punta Cana para el mundo. ¿Cuál es el país al cual te gusta ir siempre a vacacionar? Oh, Punta Cana. A mí me gusta. Porque aquí la consentimos. Nana sabe todas mis respuestas también. ¿Harás tu roast yourself challenge? Nana, ¿tú sabes lo que es roast yourself? Dilo ahí. Como la mímica que hacen en el video, ¿verdad? En los videos. Se quedan así. Manique y charnel, ¿no es? Nana, pero es roast yourself challenge. Tradúcemelo en español. Que te rotices tú mismo challenge. ¿Cómo que te rotices? Es un pollo rotizado. De eso se trata el challenge. Nana, que tú te digas cosas feas a ti misma. No, no, porque no hay cosas feas para ti. No, ¿verdad? En el de carro casi no me dejaron nada. No, no, no. Pues la nana dice que eso no viene, así que por ahora no. He visto muchos de tus videos. Están llenos de lujos y una vida maravillosa. Algo con lo que soñamos muchas chicas. Sin embargo, he notado que eres una persona muy sencilla, que sabe respetar y que hace todo por ayudar al prójimo. ¿Cómo hacer para encontrar ese equilibrio y mantener los pies en la tierra? Como te criaron, la crianza que te dieron, lo que te inculcaron tus papás, la humildad, la sencillez. Sí, yo creo que es encontrar lo que decía en la pregunta, encontrar el equilibrio en lo que en verdad te hace feliz. Porque sí, un par de tenis te hace feliz, pero los tenis no te hablan para atrás, no te dan un abrazo, no te dan un beso, no te dicen las gracias. Y es encontrar ese balance. Y bueno, muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Conocieron a la nana, así que a suscribirse. Y Colorín Colorado, el mundo de Camila. Por hoy se ha acabado.